Muy buenas noches a todos. ¡Ay, María! ¡Hola, hola! Increíble lo que sucedió ayer en esta Copa América Centenario. No sé si pagaban el palco. Muy parecido, obviamente, a lo que sucedió hace apenas un año. Increíble lo que le sucede a Argentina. Y increíble también lo que se suscita después de esto con las declaraciones de Messi y de algunos jugadores. De eso supongo vamos a hablar. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Que sea lunes de tribuna. Cristel, ¿cómo estás? Muy bien.